¡Suscríbete al canal! No sé. Quiero que lo veáis, ¿vale? Porque me da mucho la atención. El único problema es que está en inglés. No sé si es un Early Access, no sé si es una Beta. Desde luego la clave que me han dado es un testeo Beta. Pero no sé cuánto contenido habrá disponible y cuánto nos puede ofrecer. Quiero que lo veáis por vosotros mismos. Es complicado, es un juego complicado. Y no estoy muy familiarizado con el género, ¿vale? Porque no soy muy de géneros tácticos ni estratégicos. Pero bueno, vamos a probarlo. De Iron Man. Vale, ok. No sé cuánto. Iron Man 5, we only be auto-saved. Iron Man me imagino que es muerte permanente, ¿no? Esto desactiva el grabar manualmente. Vale. Los archivos de Iron Man solo podrán auto-guardarse automáticamente. O sea, guardarse automáticamente. Menos que en ciertos puntos. Y solo después de las batallas. Me imagino que esto es para que no puedas arriesgarte. Y si te sale mal, cargar. Decir, ah, este combate me ha salido mal. Voy a cargar, ¿vale? Voy a jugarlo así con Iron Man. Vale, el comienzo automático saltará el tutorial. Recomendamos pasar el tutorial al menos una vez. Para poder entender la historia, ¿no? Venga, vale. Vamos a ver el tutorial. Logro es bloqueado. Save us from this horror. Sálvanos de este horror. ¿Qué pena que no hay subtítulos, mancha? La maldición de mi padre, no sé qué, algo así. Estas tierras, no sé cuánto. Aquí es donde todo termina. Hay una maldición, no sé qué historia, no sé. No me he enterado. La oscuridad puede... ¿Cómo? Puede alterar dinámicamente las condiciones del clima. Del campo de batalla. Las condiciones del clima actual se va a representar por un icono. Vale. En la esquina superior izquierda de la pantalla. Atondement. ¿Qué significa atondement? La corona está a la vista. Mi viaje está a punto de acabar, supongo. Un poco más. Después descansaremos, padre. Estaremos en paz. Vale, movimiento estándar. El movimiento de duque. Seleccionó no sé cuánto espacio. Ok, esto lo entendemos, ¿no? Para movernos. Duque, 900 de vida. Movimiento estándar. Adjetivos. Alcanza el... La cima de la colina. Esto es el... El clima, esto. Ataque. Vale, disparo. Ok. Queremos evitar la atención que no desea. Podemos pasar por los matojos estos en los que la visión enemiga será menor, ¿no? Ok. Vale, un disparo limpio, matará a esta criatura. Para iniciar el combate a distancia, selecciona la habilidad correspondiente en la barra de habilidades. Esto abre un menú, no sé cuánto. Vale. De los objetivos disponibles. The burning blood of the hunters. Vale, que si le disparo dentro de cierta área, la sangre ardiente de los cazadores, o sea, la línea de la sangre ardiente de los cazadores garantiza no sé cuánto lo... Bueno, la concentración y reflejos. Y el disparo del cazador hará que el... Amazing Battle... Vale. Nunca fallar si está marcado. Vale. O sea, si yo le selecciono... No puedo seleccionarle, vale. Ah, pero le llega el disparo. Está a máximo rango, ¿no? Por lo que veo. Está con la máximo rango, ¿no? Hostias, me han visto, ¿no? Aquí. Maldiciones. El viento está contra mí. Viento y olor. Cuando te mueves a través del campo de batalla... A veces el viento cambia, ¿no? De dirección. Hay que mantenerse en contra del viento. Y cualquier monstruo que atraviese ese rastro se alertará e investigará la fuente del olor en su siguiente turno. Hostias. Es una mecánica bastante guapa. Entonces me pide que vaya allí. O sea, ¿la fuente del olor cuál es? ¿Esto amarillo? Otra más. Otra más. A veces son simples. Vale, que puedo tirar algo para distraer, ¿no? Puedo tirar una piedra para distraerles. Para darle la vuelta, supongo. Logro es bloqueado. I'm over here. Me dan logro porque... Cualquier cosa, perdón. Lo que no me escuchan al pasar. No me escuchan al moverme. Por fin he terminado mi turno. O sea, después de todo esto, he acabado el turno. ¿Por qué? ¿Por qué mi turno es tan largo? Turno del enemigo. Mira, está buscando la fuente del olor. Y me sigue, ¿eh? ¿Cuál es la dirección del viento? ¿Dónde está? Ah, mira hacia el este, ¿no? La dirección del viento. No, el oeste. Para acercarme despacito. Los cazadores pueden llevar dos armas en cada misión. Una de... Una rango y otra cuerpo a cuerpos. Supongo. Pueden cambiarlas. Vale, en cualquier momento. De forma gratuita. O sea, sin coste de acción. Supongo. Ah, una buena abierta para mi rapida. Debería presionar la puerta. Una piedra que se dé la vuelta. Para iniciar un combate a melee. Selecciono la correspondiente habilidad. Bla, 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 bla. Click y no sé cuánto. Vale. Se pondrá melee para atacarle. El ataque drena hasta mina. Así que asegúrate de tener suficiente antes de realizar la acción, ¿no? Atacar enemigos que no estén una... O sea, me refiero a que no estén alertados. Por la espalda. Con un arma pequeña. Hará un backstab. Una apuñalada, ¿no? Apuñalar a un enemigo por la espalda y inmediatamente lo tumba. Quitándole toda la estamina. Y haciéndolo vulnerable a no sé qué. Curioso. Tengo muchísima estamina, ¿no? Lo ha tirado sobre sus rodillas. Es vulnerable ahora. No es la solución más elegante, pero bueno. Ahora podemos ejecutarlos, ¿no? Como el Gears Tactics. Vanish. Elimina instantáneamente a un enemigo que está caído. Eliminalo inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué mi personaje ha hecho eso? ¿Mi personaje es un hombre de lobo? ¿Es una bestia? ¿Es un monstruo? Hemos llegado. Ese era el tutorial. El juego es muy... Oscuro. Vale, bienvenido a Aldersblood. Saludos, cazador. Bienvenido a no sé qué. Bienvenido a Aldersblood. ¿Jugarás como un shift? ¿Qué es un shift? Vale, el líder de una pequeña compañía de cazadores. Tu equipo es leal a ti. No sé cuándo. Down the road. Por lo tanto, por aquí, por si lo que leéis vosotros. Vale, han pasado tres meses desde que Duque nos dejó. Duque éramos nosotros, ¿vale? Sin palabras, sin notas, sin avisos. No sabemos por qué, pero sabemos que esta tierra es cruel. Vale. Sí. ¡Maxwell! Ahí va, ahí. No sé qué le he dado. La corrupción se expande delante de nosotros, bla, bla, bla. Ah, sí. Lo haremos, señor, jefe, quien quieras. Lo que la van a cazadores viajará por la tierra. Ah, vale. Por diferentes regiones. Pueblos y, bueno, campos, supongo. Estamos en donde, Exiles Wastes. Objetivo, un día. Tenemos que ir a Exiles West. Equipamiento. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué personajes tenemos? Tenemos uno. Vale, esto es como el Gears Tactics, ¿no? O cualquier juego de este estilo. Equiparles con cosas. Pero por ahora tenemos simplemente rifle del cazador, cuchillo del cazador. No tenemos ningún amuleto. Y tenemos una red. Para atrapar enemigos. Vale, perfecto. Solo tengo a este señor, no tengo más. Renoir Dosette. ¿Esto qué es? Volver atrás, ¿no? Vale. Embarcar. Tenemos 100 de plata, 120 de comida, 30 de materiales de casa, partes mecánicas, ingredientes rituales, 15 puntos de crafteos y un turno. Códex. Lealtad de la facción. ¿Qué facción es cada cual? Lealtad. Las grandes casas de la ciudad controlan el compromiso de la política en la región. Hay que trabajar con estos nobles para construir relaciones con ellos y conseguir lealtad, supongo. Esto bajará los precios de las tiendas, aumentará la calidad de las cosas de las tiendas, supongo. Para poder desbloquear armas únicas y objetos. Casa Moor, Casa Blackwell, Casa Bright. Está bastante bien. Le da bastante profundidad al juego. Perdón, me he equivocado. Nada, vámonos. Campamento. Vale, tengo cuatro personas. Renoir dos set, Maxwell Blair, Hugo de Witt, Ethan Gray. Vale, trabajo en cazador, nunca está completo. No sé cuánto, bla, bla, guardia, bla, bla, bla. Vale, esperar un día. Sacrificar. What? Craftear armas. Tareas. ¿Qué tareas tenemos? Hay que poner a uno en guardia, eh. Hay que poner a uno a guardar el campamento, o sea, a vigilar el campamento para que no haya sorpresas. Guarding. Ah, puedo hacer esto, vale. Puedo poner a uno a craftear. ¿Esto que es cazar, quizá? Sí, ¿no? Y uno a proteger. Consume comida, pero reduce las probabilidades de emboscada, ¿no? A un 24%. Maxwell, tú descansas, supongo. ¿Para qué quiere descansar si está a tope de vida? Probabilidad de accidente, 11%. Vale, voy a hacerlo así. ¿Lo logras bloqueado? All that's covered. Nos la hemos arreglado para, pues eso, conseguir algo de recursos. 26 de comida, 6 de plata y 11 de materiales de cazar, de caza. On the road. Ah, vale, había que estar aquí un día. Que lo ponía, ¿os acordáis? Que ponía que esperar un día. Todos estamos listos, jefe. Bien. Dejaremos esta... La correa por ahora, no sé cuánto. ¿Crees que Duque podría estar por aquí? Lo espero contra todo pronóstico, amigo mío. Ahora con el Duque en la corona. Ahí va, el mapa. Este es el mapa completo del continente. Desde aquí puedes seleccionar un destino de la caravana. Eh... Vale. Las... El traqueo, ¿cómo se dice el traqueo? La exploración, la... Bueno, no sé. Sugieren que Duque ha ido hacia la corona. Este es su siguiente objetivo, ok. Estamos aquí, ¿no? Exiles Wastes. Hay un montón de zonas, tío. Y cada una tiene cosas nuevas. O sea, silver... No disponible. Vale, cada una tiene ciertos recursos. En el que estamos nosotros había de todo menos partes mecánicas y de rituales. Pero, por ejemplo, aquí sí hay partes mecánicas y sí que hay rituales. Entonces habrá que moverse entre las diferentes zonas para buscar los diferentes recursos. En función de lo que necesitemos, ¿no? Viajar, doce de comida. Qué guapas las transiciones, ¿no? Me recuerda mucho a Van Helsing. Y a Drácula. ¿Esto qué es un evento? ¿Este es Duque? ¿Este era el prota de antes? ¿Duque? Está hecho polvo, ¿no? ¡Ey, Duque! ¿Qué? ¿Quién? Soy yo, Shif. Tú, por el padre... ¿Qué te ha pasado? Ethan, Maxwell. Sujetadlo, ¿no? O sea, ayudadlo. Tenemos que sacarlo de aquí. Muy cansado. Horrores, no sé cuánto. Ah, ¿os acordáis que llegamos a la colina, a la cima... Y empezó a ver como visiones. Y le empezaron a sangrar los ojos y todo. O sea, muy turbio todo. Algunas horas después. Fue súper turbio cuando llegamos a la cima de la colina. Es duro ver los horrores. Bueno, Hollow es como vacío, ¿no? O... Algo así. La concha vacía, ¿no? En la que se ha convertido Duque. Una vez la grandeza, no sé cuánto, ahora rota. Un hombre ciego. ¿De qué horrores, no sé cuánto, su condición? Debo decir que estoy impresionado, Chief. ¿Cómo me has encontrado allí fuera? ¿Por qué lo dejaste, Duque? O sea, ¿por qué te fuiste, Duque? Sí. Nadie te ha dicho que es... O sea, es de mala educación contestar una pregunta con otra pregunta. Sí, lo hiciste. Pero te podríamos haber ayudado. ¿Por qué fuiste solo? Qué bonita la animación y la ilustración del juego, ¿no? La... El... ¿Cómo decirlo, tío? No me sale la palabra. No me sale la palabra. El apartado gráfico. Me parece precioso, ¿eh? Es como un cómic. No me podrías haber ayudado. No estás listo. ¿Qué quieres decir? I don't think so. Estás atado a tu lealtad, ¿no? A tus responsabilidades. Tu deber. Proteger a los humanos, no sé cuánto. A defender el mundo de las... De lo que... Los amenace. Dime, Chief. Algo de un mayor propósito. Tu deber, no sé cuánto. Master Hunters. Master Hunters. Charles Hill. Este es el explorador, supongo. Ayuda, ayuda, Master Hunters. Por favor, venid rápido. Casi están sobre nosotros. ¿Charles? ¿Qué es esto? Habla claro, chico. Bestias, nos atacan. The Inn, la posada, supongo. King's Rest. Cerca del cruce. Ve, hermano. Tu deber te guarda. Vienes conmigo. ¿Y para qué soy útil? En este estado tan miserable. Eres parte de esta familia, quieras o no. Y no te dejaré atrás. Señores, por favor. Ayuda, rápido. Pabila, coño, chico. Vale, The Inn. Hay que limpiar la posada. ¿Están dentro de la posada? Un welcome guest. Invitados no deseados. Vale, mission briefing. Esto es el... La información de la misión, ¿no? Objetivos, recompensas, ok. Briefing. Los monstruos han entrado a las puertas de la posada. Hay que matarlos, cojones. Recompensas. ¿Me das un esquema? Para una pistola de cazador. Para una red de cazador. Y para una escopeta de dos cañones. 550 de experiencia, 30 materiales y 50 de plata. Vámonos. Voy a dejarla tal como están. No voy a cambiar nada. Voy a ir con lo básico de los personajes. Invitados no deseados. Un welcome guest. Las bestias atacan las puertas. ¡Rápido! Debemos ir. No despreciaremos nuestras vidas en un ataque frontal. Normal. Las bestias son muchas y nosotros muy pocos. Matar al líder y los demás se dispersarán. ¿Ve ese grandote? There are all quarry. ¿Qué significa quarry? Los demás no son importantes. ¿Este es el líder entonces? Su espalda está expuesta. La oportunidad perfecta para atacar. Ok. Reacciones de monstruos. Ser visto por un monstruo activará una reacción del monstruo. Si el cazador es visto mientras se mueve, se detendrá inmediatamente y la criatura reaccionará. Esto puede ser un ataque o, en otros casos, en caso del Shrieker, un grito que atraerá la atención de los otros enemigos. Utiliza piedras para cambiar la atención del monstruo y poder atacarle por la espalda. Vale, indicadores debajo del enemigo marcan, pues, su estado, ¿no? Si es gris, no tiene ni puta idea que estamos ahí. Si es amarillo, está en alerta. Y si es rojo, es que nos ha visto y está listo para atacar. Pequeñas flechas indican el camino que... Perdón, la dirección en la que está mirando la bestia. Recuerda, una apuñalada con una pequeña arma tumbará al enemigo y lo dejará expuesto. Vale. Entonces, ¿la bestia está mirando? No sé por qué está mirando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo hago esto? ¿Era así? ¿Era así, no? Vale. Sangrado. Personajes que, infligidos por sangrado, perderán 20 de vida al comienzo de cada turno. Vale, y los personajes con sangrado también son débiles al daño de espíritu. Cura el sangrado con vendas. ¿Cómo lo ejecuto ahora? Ah, me faltan movimientos, ¿no? Voy a estar ahí en un momento. Vale. ¿Puedes matarle? ¿Por qué no puede matarle? Haz un deseo. ¿Tú tampoco puedes? ¡Mirad! Ah, sí puede. Ya está muerto. ¿Quién está next? Vale. ¡Alright! Debería haber una más. ¿Pero dónde está? Vale, a veces para terminar las misiones, tienes que moverte hacia un objetivo, ¿no? Y otras son matar monstruos. Hay tres tipos de objetivos. Movimiento, activación y recoger. Tu siguiente objetivo es moverte a cierto punto. Ok. ¿Qué moverás allí? Eh, eh, ya lleguen ahí. Ya no me caen movimientos con ninguno, ¿no? Look out. Vale, un Shrekker. Vale, parecen que nos parecen un poco inofensivos, ¿no? Pero sus chirridos alertan a otros monstruos cercanos de nuestra posición. Esta no es nuestra verdadera presa. Distraigámosla y centrémonos en los Brawlers. Se apudieron a piedrilla por aquí. Daño 10 a 30. A ver, tira una piedra. Está en amarillo ahora. Tú no eres enemigo. Vale. Entonces puedo... ¿Cómo era para atacarle? ¿Y esto es porque no han... Ah, esto no han conseguido turno todavía. ¿Cómo le ataco? Con lo de... ¡Hoy va! ¿Cómo hago esto, tío? A ver, si voy de frente me va a atacar este. Vale, se ha ido. A ver, Hugo. Se puede mover muchísimo, eh, parece. ¿Cómo hago lo de la apuñalada? Sikata, esto cura 20. No, no, no. ¿Qué haces, mongolo? Logro es bloqueado. Yo es a scratch. Solo un rasguño. ¿Cómo se seleccionan los personajes? ¿Puedo seleccionar a los personajes de alguna otra manera? No sé cómo hacer lo de la apuñalada. Lo hice antes. Ya no me sale lo de la apuñalada. No puedo pegarle. Ah, pero puedo tirarle la red. A ver. Vale, unidades inmóviles no pueden moverse. Pero todavía pueden hacer acciones. Ok. Inmovilizar un personaje hará que sea débil al... Al ese. No he entendido lo de la apuñalada. Porque lo he hecho con un personaje, pero ya no he podido hacerlo más. O sea, por ejemplo, con este no he podido apuñalarle más. A ver. 22. Solo tengo 3. Aquí viene la dolor. Bleeding. ¿Por qué no puedo hacer esto? Ah, que... Está sin estamina. O sea, pues están todos reventados, eh. Vale, así le hago cambiar un poco de... Vale. Así le hago cambiar la tensión, tío. Vale, 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 vale. ¡Hostias! Viene otro enano de esos. ¿Por qué recupera estamina solo él y los demás, no? ¿Y esto? Actividad de oscuridad, alto. ¿Qué es eso? ¡Sexto sentido! Cada cazador tiene un sexto sentido. Que la humanidad no posee. Vale, permite al cazador sentir la presencia de enemigos cercanos. Incluso cuando no pueden verlo. Monstruos que no se pueden ver fuera del rango de visión. Se localizan por un cierto sentido. Y se muestran como sombras, ¿no? ¿Qué es eso? Clicar en un monstruo revela información de él, ¿no? De su estado, sus resistencias, sus debilidades. Y en ese sentido revela la visión del enemigo, ok. ¿Y los demás qué tienen? A ver. Ah, tienen todos lo mismo. Lo que sigo sin entender, ¿por qué me regenera la energía de uno solo? Y los demás se quedan ahí tumbados. Logro es bloqueado. I'm walking here. Vale, ¿y cómo enfrentamos a este tío? Ahora está hecho polvo, ¿no? Es muy fuerte esa bestia. Vale. Ha caído al suelo. ¿Puedo ejecutarla? Sin estamina suficiente. ¿Y tú? Tú sí. Ojetivo completo. ¡Bien hecho! El líder ha muerto, ¿no? Hemos matado al líder. Las hordas se dispersan momentáneamente. Vale, a ver. Lo he hecho fatal porque he entendido al principio lo de la apuñalada para tumbarlo al suelo, pero luego no supe cómo hacerlo de nuevo. A pesar de que estaba de espaldas y demás. Soy muy malo en esta clase de juego. Soy muy malo. Por eso no juego ni el Gears Tactic, ni XCOM, ni nada de eso. Soy malísimo. Y me cuesta un montón entenderlo. Logro es bloqueado. Be quick about it. Suben de experiencia. Mira, ganan experiencia, pueden subir de nivel. Nice. ¿Otro logro? Help Arrive. Llega la ayuda. Como el último Brawler muerto. The Remaining, Bermin, Fled, Aspect. Vale. Los otras bestias huyen. Como esperábamos. Las puertas de la posada se abren. Bla, bla, bla. ¿Hemos recibido con el qué? ¿Con una escopeta? ¡Final! ¡Final! Por fin alguien con una cabeza sobre sus hombros. Por favor, toma esto. No lo necesitaré más. Gracias, señorita. Vale, un mosquetón, ¿no? Un rifle. Puedes llamarme Ruth. Espera, ¿es ese duque? Valverie. Hola, Ruth. ¿Os conocéis? Yes. De hecho, sí. Ruth fue mi amiga por muchas lunas. Curó mis heridas en una o dos veces. Ocasiones. ¿Es una amiga ahora, Ruth? Eh, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, bla, bla, bla. Gracias, cazadores, por bringing this fool back to me. Por traerme a este loco, este tonto ante mí otra vez. Por favor, descansad vuestras piernas aquí un poco. Necesito un momento para vendar a Duque. Ok, viejos amigos. Vale, que eran amigos y tal. Ok. Ruth me ha dado una escopeta de doble cañón. Desafortunadamente está dañada. Puedes aprovechar esta oportunidad para visitar a... Pues eso, el carro de crafteo. Y repararla. O sea, puedo ir aquí. ¡Ahí va! ¿Esta quién es? ¿Quién es esa? Ella, exactamente. Le da lo que no era, tío. Me lo marcaba ahí en amarillo, así. Y le he clicado sin querer. A ver, pasamos los siguientes días en la posada. Duque se ve mucho mejor. Sé que debería hablar. Pero para ser honestos, no sé por dónde empezar. Todos esos nuevos lugares, personas, misterios. Es demasiado. Pero tengo que tomar una decisión. Vale. Hostia, míralo. Parece el puto Drácula, eh. Chief, tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió. ¿Por qué me fui? ¿Y qué encontré? Primero, me fui porque no quería que me siguieras. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Quién es Ruth? ¿Cuánto has decidido no compartir conmigo? No estás seguro de cuándo mis investigaciones deberían terminar. Ahora ves que mis preocupaciones no eran imaginadas. Esperaba más... No sé cuánto... Amenazas materiales. ¿Qué quieres decir? Yes. Ayudamos a algunas personas, pero al final... Está hablando de una deidad, ¿de qué está hablando? Eso es verdad. Es cierto que nuestro Dios... No sé cuánto... Está muerto. Pero Dios no es humano, ni bestia. Y no puede simplemente morir sin ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué es este cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo? Dice que está por ahí. Expandiendo corrupción a lo largo de... De la... De los lugares, yo que sé. Y es lo que está provocando que las bestias sean más agresivas y demás. Me estoy rayando ya con la conversación, ¿eh? Cosas terribles, no sé cuánto, bla, bla. Ay, me pica la espalda, gente. De lo que estás pensando. No es tu culpa. De lo que me ocurrió. Deberías hablar con él. Lo encontrarás en las cavernas de los susurros. Vale. Vale. Entonces. Podemos ir aquí. Al vagón de no sé cuánto. Y reparar esto. Ahí va. He cerrado eso. Sin querer. ¿Qué me pide? 10 puntos de crafteo. Ya los tengo. 15 materiales los tengo. Y 5 piezas mecánicas también lo tengo. Ah, tengo que reparar todo. Lanzador de arpón. Pistola de cazador. 15 crafteo. Ah, pues tengo para todo. Esto no te lo... Esto no te lo gasta. Tomorrow in two days. Ah, para que tarda en... Lengua negra. Ítem sagrado. Me aumenta el slot de ítems. El rango en el que te huelen se reduce en uno. Te aumentan 10 la vida. Qué guay. Esto me gusta. Esto me gusta, eh. Esto de los avalorios mola bastante. Eso de los avalorios mola bastante. A ver, Renoir. Ahí. Renoir debería descansar, ¿no? Sacrificar un cazador. ¿Puedo sacrificar a un cazador? Tío, estoy quitando los tutoriales y no los leo. Sin querer. Eh, no sé qué estoy haciendo. Vale, tienes que sacrificar a un... Elegir a un cazador para sacrificarlo. Y otro que sea a bufar, supongo. Con el sacrificio. ¿Dónde se seleccionaban los... Aquí. A ver, tú descansa, supongo. Así. Esperar un día. Nueve de comida. Vale. Y hemos reparado la escopeta. Aún queda esto todavía. Entonces, la escopeta se la puedo dar... A alguno de ellos. A Hugo, que es un puto pro, ¿no? ¿Se la puedo equipar? Ah, sí. Vale, una escopeta y un cuchillo, ¿no? Y puedo esperar un día más. Quiero probarlo del sacrificio. A ver, esperar un día más. Nueve de comida, vale. Esto no puedo hacerlo. Tengo una pistola. Este tiene un machetazo. 20, 50. ¿Tú qué tienes, Ethan Grey? ¿Por qué? Porque van tan a melee estos tíos. Vale, pues dale a Hugo de Wit. Pero dale a Maxwell. Quítale esto. Ponle esto. Todavía se tiene una distancia y un cuchillo, ¿no? Van full a melee, ¿eh? Los degenerados estos. ¿Más diálogos? Pequeña... Pequeña petición. Master Hunters. Por favor, llámame a Shif. Bien, 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 Shif. My old man. ¿Mi abuelo, puede ser? Old man. Me ha contado muchas historias de los cazadores. Ayudan a otras personas que lo necesitan. No vemos a muchos cazadores en esta región, ¿eh? No, no del todo. Duque conoció a Ruth hace tiempo, ¿no? Bla, bla. Somos exiliados. No somos miembros de la sociedad. Tengo un regalo para ti. Una vez regreses. Un viejo... Un viejo trinket. Un avalorio de mi... De mi padre. Vale, hay que completar alguna misión, parece. Ir a las cavernas de los susurros. ¿Dónde se veía el mapa? Embarcar, era. Ok. ¿Y dónde tengo que ir? Crossroads. Puedo viajar a cualquier parte. Pero tengo que ir a la caverna de los susurros. Es mal request. Voy aquí. Dice que tenía que ir con cuatro cazadores. Misión. Asesina... Asesinato. Joder. 300 de experiencia. Vale, que hay algunas bestias por aquí, ¿no? Corrupción aumentando. Vamos a probar así. Como veis, no reviso ni el equipamiento ni nada de eso. Porque estoy súper perdido en esta clase de juego. Estoy probándolo y simplemente viendo... Viendo qué pasa. Pero estoy hiper, hiper perdido. 40-80. Pero está fuera de rango, ¿no? Voy a fallar. Backshot. 30-80. A ver. ¡Madre! ¡Lo he volado! Venía a criatura ahí. ¿Y tema de cobertura y tal en este juego? Chief. Vale, no sé muy bien dónde hay que ir. Ahí hay uno. Lo que no veo es el rango. Me imagino que es esto, ¿no? Si está fuera, fallo. Mata a todos los enemigos. Hostia, me ha encontrado por el olor. Me ha encontrado por el olor, tío. ¿Esto qué es? Recargar. Pero si usted no había atacado, ¿no? ¿Qué va a recargar este tío si usted no atacó? ¿Atacó fue este? Ah, no, atacó él. Atacó él, atacó él, atacó él. Logro es bloqueado. Know you're strange. Conoce tu fuerza. Ah, para recargar me pide tres de energía. El olor viene... El olor va hacia allí. El olor de mi personaje va hacia el noroeste. ¿Cuántos enemigos hay? Por ahora, dos. No llega, ¿no? No. Claro, si el enemigo se pone aquí, le sigue el rastro del olor. Eso me encanta, ¿eh? Vale. Uf, qué poco puede moverse ahora. Me gusta mucho eso, tío. Logro es bloqueado. Esas botas son para caminar. Me dan... Me dan logros por todo, tío. Vale, ¿puedo apuñalar a este pavo? ¿Cómo era lo de apuñalar? Es que no me acuerdo, tío. Espérate. ¿Era así? Vale. Logro es bloqueado. Me están dando logros por todo, tío. Pero por todo. Es una pasada. Ya está igual, ¿no? Puedo meter una puñalada aquí. Sí, sí. Está ya muerto. Vale. ¿Cuánto consume esto? Dos de estamina. ¿Cuánto estamina recuperan? ¿Por qué este no recupera estamina? Ah, igual es... Igual al caer cansado... ¿Sabes? Igual al caer agotado, gastando toda la estamina, pierdes un turno extra o algo así. ¿Puede ser? Vale. Suceso. Bastante fácil. Puede ser eso, ¿eh? Que al perder toda la estamina, pierdes un turno extra. Quizá. Vale, ahora tengo que volver, ¿no? Embarcar. Tomará un día. Cuatro miembros consumirán doce de comida. Baja, tengo mucha comida. ¿Como he ido a la casa, Chief? Está hecho. El resto de los monstruos están muertos. ¡Wow! Gracias, Chief. No te preocupes. ¿Sabes cuánto? Aquí está el amuleto que te prometí. Manténlo a salvo. Amuleto del soldado. Lo que no sé, ¿quién debería ponérselo? A ver. Ah, tengo varios, tú. ¿Esto qué hace? Movimiento más uno. Venga, escúpatelo. Ay, ¿qué me ha puesto? ¿No se puede reemplazar? ¿Cómo cambio de personaje? Equipment. Pero quiero... Ay, Dios mío. Un momento. A ver, campamento. Vida más diez. Ah, no se pueden desequipar. Vale, no se pueden desequipar. O sea, pues eso es una guarrada, tío. Amuleto del soldado. Amuleto del cazador. Ah, vale. Olor de no sé cuánto. Menos uno. Este todavía no se ha curado, ¿no? Habría que esperar un día más y se cura entero. Porque, a ver... ¿Quién es el que está cansado? Hubo. No, hubo no. Maxwell. Entonces tengo que poner a Maxwell a curarse. A Renouar lo ponemos a ser guardia. Para reducir la emboscada. A Ethan lo ponemos a cazar. Para que consiga comida. Imagino que esto no hace falta. Porque si no voy a craftear... Ponemos esto también. ¿No? Así. Esperamos un día. Vale. Está guapo eso, tío. Y se ha curado entero el Maxwell. Hostias. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar la partida. Ah, no puedo. Ah, es verdad que no se puede. Está bastante interesante. Eh. Tengo un pelo aquí. No sé de qué coño es. En fin. Pero está bastante interesante el juego, ¿eh? No es mi estilo. Pero me resulta muy, muy interesante el juego. La verdad. Si a vosotros os gusta, echadle un vistacito. ¿De acuerdo? Alder's Blood. Voy a dejarlo por aquí. Y la verdad que me ha llevado un buen sabor de boca. Me encanta la estética del juego. Es muy, muy guapa, tío. Me encanta. Es así como muy... ¿Cómo decirlo? Eh... ¿Gótica? Eh, no sé si gótica sea la palabra adecuada. Pero no sé. Me gusta bastante, tío. Me recuerda mucho a Drácula y a Van Helsing. Y me encanta. Y tiene también así un toque como de cómic. Que está genial. Espero que os haya gustado, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que, bueno, no creo que sea de Alder's Blood. Era un vídeo de primeras impresiones. Nos veremos ya para el siguiente. Yo que sé. Chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Y nos vemos en el próximo vídeo.